Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad de Costa Rica. Si te encontrás en proceso de ingreso a la UCR, esta información es para vos. Ok, ya entregué la IC2. ¿Y ahora cómo hace la UCR para asignar los cupos? Se reciben las solicitudes para el concurso a carrera en el calendario establecido. Se ordena a los estudiantes según el promedio de admisión obtenido, de mayor a menor. De esta manera se da prioridad a la solicitud de carrera según nota. Se toma en cuenta el orden de prioridad en que los y las estudiantes solicitan la o las carreras y el o los recintos. Primero se considera la carrera indicada como primera opción con el primer recinto. Si no hay cupo, se considera esa misma carrera con el segundo recinto. Si la solicitó, de no asignarse cupo en la primera opción, se procede a analizar la segunda opción. La asignación dependerá del cupo de admisión definido para cada una de las carreras. Podés consultar los resultados en ori.ucr.ac.cr o al número 2511-5777. Entonces, ¿qué pasa si no me da la nota para entrar a las carreras que puse? Esto no significa que no tenga las habilidades para estudiar en la U, es solo que la UCR tiene cupo limitado para aceptar estudiantes. Así que no descartes esperar un año para repetir el examen de admisión y mejorar tu nota o volver a concursar. Además, tienes la posibilidad de estudiar en otra universidad estatal y esperarte para volver a concursar de nuevo. Durante tus trámites de ingreso a la UCR, puedes accesar a más información en la página orientacion.ucr.ac.cr o a los teléfonos 2511-6388 y 2511-6389. Gracias.